1.250 mujeres recibieron su nombramiento como vocales del programa federal PROSPERA. Ellas serán las encargadas de vigilar, informar, orientar y motivar a sus vecinos para que participen y se beneficien con acciones que promoverán el desarrollo de las familias vulnerables. Invitamos a todas las mujeres que tienen el programa PROSPERA a que se organicen de manera comunitaria, que se organizan entre ellas, para que puedan ver sus proyectos productivos, para que se puedan presentar y a su vez nosotros apoyarlas. El programa PROSPERA está para acompañarlas, para apoyarlas, para ayudarlas, para que tengan mayores ingresos. Estas mujeres, con espíritu de servicio, forman la base de la estructura de los proyectos del gobierno federal y son el enlace entre autoridades gubernamentales y la población para que accedan a los beneficios en materia de salud, economía, educación y alimentación. Es una responsabilidad sobre todo, o sea, es el saber para qué nos sirve el programa, qué es el apoyo y pues yo creo que beneficiarnos con él. Presentar a mi colonia como vocal a mí me ha beneficiado en lo personal, ayudar a la demás gente para mí es algo que nunca en la vida había esperado alguien, que alguien la ayudara. PROSPERA es una estrategia gubernamental en la que se incluyen proyectos como seguros a jefas de familia, empleo temporal, comedores comunitarios, lecherías liconza, créditos económicos, ahorros en cuentas, becas para la educación superior, proyectos productivos, entre otros.